54 y claro que sí estamos aquí en el centro de operaciones de sin tracks equipos para la bandería con nuestro ingeniero estrella el señor gael hola gael cómo estás pues aquí estamos realizando un proyecto aquí para su abuelito que es una interruptor para que me dices que era un sistema de seguridad para que para abrir una puerta así y estamos utilizando los siguientes materiales es un sensor de monedas una pantalla de un shield de display de cristal líquido un arduino 1 hicimos una interfase un eliminador un relevo de dulcita la chapa esto lo vamos a instalar en autobuses que como se llaman los autobuses tornado es almohada esa es la competencia ay te va a escuchar tu abuelo y te va a decir que es la competencia autobuses garcía y regiomontano bueno ya que esté este sistema funcionando le vamos a sacar otro vídeo saludos para nuestros amigos de youtube aquí sin tracks equipos para la bandería en querétaro buenas tardes